Ari Regidor, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, dijo que Pérez Celedón es un ejemplo claro del trabajo en equipo y de la organización para concretar diferentes iniciativas. Destacó que es un cantón con alto nivel de asociatividad, donde diferentes emprendedores se integran para buscar un bien común. De ahí la importancia de usarlo como base en algunos lugares del país para que se enrumben en ese sentido. El proceso de inversión, si no nos lleva aparejada la oportunidad que tenga un grupo de mujeres o una mujer o un grupo de productores o un productor a un mercado, la inversión va a ser ínfima, porque lo que buscamos es replicar un modelo que le permita la independencia económica a los diferentes grupos de los que forman parte. Entonces, en el caso de Pérez Celedón hay un elemento muy particular, hay un alto nivel de asociatividad. La región Brunca tiene un alto nivel de asociatividad. Los pequeños productores se juntan y las pequeñas productores se juntan para mejorar su condición de acceso a diferentes ámbitos y eso es clave para nosotros. Precisó que es una cuna de la asociatividad en el país y, por ejemplo, para realizar el tercer Congreso Nacional de la Mujer Rural, se escogió este cantón para que las participantes conocieran más a fondo sobre el trabajo que se está haciendo aquí. Si eso no existiera, que Pérez Celedón es clave y es cuna de la asociatividad costarricense, entonces es más difícil que los servicios que se ofrecen y los recursos con los que cuentan las instituciones puedan multiplicar el beneficio de las personas que acceden a ellos. Por eso es que en este caso, Pérez Celedón fue escogida como la sede de este tercer Congreso y es porque tiene mucho que mostrar en materia asociativa. Tiene muchas condiciones y capacidades de desarrollo y también tiene muchas necesidades que con las inversiones que estamos impulsando de manera conjunta procuramos nos ayude a aumentar mucho más la condición y calidad de vida de la gente en la zona rural. El titular del INDER indicó que hay mucho para aprender en Pérez Celedón.